Los fiscales retiraron los cargos contra un hombre acusado de participar en la desaparición y asesinato de una mujer en el sureste de Nebraska. Russell Mann, de Anders, había sido acusado de dos cargos accesorios. Estos cargos se pueden volver a presentar más tarde. Los cargos se habían derivado de la desaparición y asesinato de la joven Annika Swanson, de 22 años, y del secuestro y asalto de otra mujer, quien ahora está a salvo. Otras dos personas, Kevin German y Keona Carter, también están involucrados en este caso y se declararon inocentes de cargos de asesinato y secuestro.